Música Déjame tocarte, déjame hacerte sentir que tocas el cielo Quiero ser tu amante, hacerme el dueño de tu alma y recorrer tu cuerpo Música Déjame tocarte, déjame hacerte sentir que tocas el cielo Quiero ser tu amante, hacerme el dueño de tu alma y recorrer tu cuerpo Música Sentimientos, por fin, por favor Música Déjame tocarte, atrévete a vivir conmigo lo que no has vivido Déjame llevarte a ese mundo loco donde seas tú mismo y puedas desahogarte Música Déjame tocarte Que cierre tus ojos y que este momento sea inolvidable Vuelve a vivir, vuelve a sentir, pásala bien, vuelve a sonreír Suéltate más, déjate llevar, porque esta noche será especial Vuelve a vivir, vuelve a sentir, pásala bien, vuelve a sonreír Suéltate más, déjate llevar, porque esta noche será especial Siéntelo, 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 por esta vez Siéntelo, el amor, el sentido de tu estar Siéntelo, 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 por esta vez Siéntelo, el amor, el sentido de tu estar Déjame tocar, tocar, no te llamar A tus sentimientos yo quiero llegar Sé que tienes ganas, tú quieres amar Porque este momento no vas a olvidar Déjame tocar, no te llamar, a tus sentimientos yo quiero llegar Sé que tienes ganas, tú quieres amar Porque este momento no vas a olvidar ¡Para que lo haces! ¡Juny Castro! ¡En fin de ti!